¿Qué es la confrontación de los discursos? de nombrar las cosas y de resolver las cuestiones que se dirime la sociedad hablar de el discurso feminista sería una reducción porque en realidad no existe un discurso único feminista sino muchas y variadas formas de feminismo y lo que se ve, creo que eso es lo que está en disputa en este momento es la manera de nombrar y ver ciertas situaciones, ciertas acciones, ciertos comportamientos que hasta hace algunos años no eran vistos como problemáticos y que en este momento sí son vistos como problemáticos eso alcanzó sobre todo en Argentina el año pasado un nivel de discusión pública muy elevado y que coincidió con el debate en el Congreso por la votación de la ley por la interrupción voluntaria del embarazo pero que en realidad no se quedó en la discusión del aborto sino que lo que hizo fue hacer visible una preocupación que mostró o logró visibilidad y contundencia masiva es decir, este considerar el discurso feminista como uno solo no es consecuencia del haber ganado la calle estas mujeres que salieron con el pañuelo verde en principio el reconocimiento de que existe sí es una clara demostración de muchos años de lucha que uno podría decir hasta hace un tiempo atrás tenían más bien como unas características de camarilla es decir, se hablaban de estos temas se requirió muchos años de debate, de escucha entre las mujeres para que puedan reconocer su situación, su situación de desigualdad y muchos más para poder efectivamente lograr una contestación pública es decir, cómo salir al público general para llamarlo de algún modo y confrontar, debatir discutir la manera de ver las cosas y decir, esto es violencia, esto es segregación esto es mi cuerpo y yo puedo tomar decisiones sobre él y eso lleva incluso además una necesidad de rever la manera en que se dicen las cosas la manera en que se cuentan las cosas porque en la manera en que vemos y nombramos el mundo damos cuenta de cómo nos organizamos políticamente y eso significa de qué modo distribuimos los recursos que son finitos y que deben repartirse entre todos que no son iguales entre muchos que no son iguales entonces eso lleva a una discusión sobre los roles las tareas las representaciones las ocupaciones un término que a mí me hizo ruido en las entrevistas sobre este tema y que creo que tiene que ver con lo que estás diciendo que es desconstrucción tenemos que desconstruirnos o yo diría desprogramarnos pero el término desconstrucción o desconstruirse es lo que me o sea refiriéndose al patriarcado tenemos que desconstruir ese mandato patriarcal con que venimos desde siglos bueno la palabra de construcción en principio requiere la aceptación del carácter de construido de algo es decir poder darnos cuenta que somos seres que hemos sido construidos en una determinada matriz que es la matriz patriarcal y capitalista primero patriarcal y luego capitalista y el término de construcción alude justamente a un ejercicio que es doloroso porque implica el reconocimiento de la naturalización de muchas violencias en las que hemos sido criados muchos mandatos de masculinidades pero también de roles asignados entonces la deconstrucción alude a un ejercicio crítico que determinados sectores de la sociedad solicitan piden requieren de aquellos sectores que no están viendo desigualdades ¿tiene que ver con todo esto el idioma inclusivo? bueno el idioma inclusivo es precisamente una expresión de esa necesidad de de construcción y de renombrar el mundo decir idioma inclusivo sería como mucho técnicamente hablando digamos más bien cuando decimos idioma inclusivo hacemos referencia a dos cosas primero a la focalización en un aspecto del lenguaje castellano que por traición por construcción histórica ha construido precisamente formas de nombrar y de dirigirse y por lo tanto de interpelar al otro en las que las mujeres han quedado incluidas bajo denominaciones indefinidas pero esos términos indefinidos como por ejemplo la palabra todos en realidad tienen la marca del masculino en el castellano no así en otros idiomas esa inclusión de lo indefinido que igualaría a la totalidad de la diversidad de una sociedad bajo las denominaciones masculinas es lo que está puesto en discusión y el reclamo del idioma inclusivo lo que exige es justamente la visibilización de aquellos sectores que han tenido históricamente un lugar subalternizado minorizado si el lenguaje inclusivo resuelve las desigualdades yo creo que no pero son un síntoma son un síntoma de una incomodidad que requerirá mucho tiempo para lograr una cierta estabilización entonces yo creo que no es una discusión más de si decimos chiques chiques con X con A de hecho ha ido cambiando y muy recientemente la denominación E ha ganado más aceptación tampoco es un tema fácil porque la digamos la visibilización de estas incomodidades también implican pensar en aspectos que no están resueltos sobre todo cuando pensamos en la socialización de los niños es decir yo para ser inclusivo y respetuoso de las diversidades ¿cómo debo dirigirme al otro? si el otro es un hablante ya socializado y puede definir con qué tipo de pronombre merece ser nombrado no hay ningún problema te pregunto ¿cómo querés que te llame? ¿cómo querés que me dirija a vos? pero en los niños que no saben hablar ¿cómo nos vamos a cómo nos referimos? es decir en ese sentido y bajo esas circunstancias el el problema es mucho mayor porque requiere la resolución de formas sociales que aún no están construidas claro en todo esto del idioma inclusivo de la desconstrucción las redes sociales tienen algo que ver tienen mucho que ver en las redes sociales es como que volvimos a la época de las cavernas a comunicarnos con símbolos los emojis son eso no yo no creo que volvimos a las cavernas no lo veo así a mí me remite a las cosas de Altamira viste una cosa así sí yo creo que las redes sociales tienen un enorme poder de penetración y una capacidad de ebullición de la conversación pública muy pocas veces visto también tienen la capacidad de mostrar gráficamente y eso se ve en las analíticas de las redes la polarización de posiciones ideológicas es decir las redes tienden a mostrar muy rápidamente y una estructura en la que se replican discursos similares y eso creo que es una preocupación y un problema para sobre todo para los que somos científicos sociales porque eso está siendo usado para manipular a la gente desde los centros del poder la manipulación no es nueva la manipulación del discurso es como que te la facilita sí lo que le da es un alcance y una potencia nunca antes visto eso es cierto y frente a eso tampoco sabemos cómo o qué efectos puede derivar sin embargo eso también muestra situaciones muy disímiles o llamativas porque por ejemplo en los estudios sobre medios sobre redes muy frecuentemente se dice que se tiende a replicar aquel discurso aquel tweet aquella conversación muy favorable a mi posición también se tiende a decir o se ve que los medios de comunicación son autoridad en cuanto a la producción de esas replicaciones que realizan los usuarios sin embargo por ejemplo hay una investigación de investigadores del CONICET en Argentina que mostraban que el año pasado en el debate sobre el aborto los tweets que más se replicaron no fueron aquellos que provenían de personas con determinada posición y con una gran cantidad de seguidores en tweets que podrían ser los medios los diputados incluso personajes del Star System sino alcanzaron un gran nivel de reproducción aquellos tweets de personas comunes y eso en realidad lo que está indicando es que primero que hay mucho trabajo por hacer para los investigadores y en segundo es que la conversación pública depende de muchos factores y que no es predefinida o predeterminada por dispositivos tecnológicos como pueden ser las redes sociales Habíamos hablado en la charla previa de violencia mediática ¿qué es para vos o cómo definirías esta violencia mediática? Bueno violencia mediática es un tipo de violencia o una denominación que hace alusión a maneras de expresión formas de expresión frecuentes en los medios de comunicación que perjudican a determinados sectores vulnerables mujeres pero también niños discapacitados personas de la tercera edad discapacitados creo que ya dije inmigrantes también entonces cuando se dice violencia mediática se alude a al tratamiento que le dan ciertos medios porque tendríamos que aclarar que por ejemplo la televisión porteña es la más agresiva que existe por lo menos en nuestro medio en nuestro país después podemos hablar de los otros medios pero yo creo que la televisión porteña se lleva el podio de la agresión primero porque es la que mayor alcance tiene digamos por el mayor nivel de penetración pero en violencia mediática no solamente incluimos el tratamiento informativo que podría tener por ejemplo la estigmatización de los inmigrantes o de los pobres o de las personas que viven en asentamientos urbanos también violencia mediática de modo más general puede aludir a construcciones o maneras de presentar a determinados sectores que pueden venir por ejemplo de la publicidad también del cine de consumos audiovisuales mucho más generales y comunes y habituales porque se remarca la importancia de ver que también puede existir violencia mediática porque los medios y las redes sociales en este momento constituyen dispositivos con los que la mayor cantidad de personas en el mundo se construyen a sí mismas es decir los medios no solamente nos brindan nos dicen cómo va a estar el tiempo para ver si necesitamos poner un abrigo sino que también nos dan y nos muestran modelos de acción modelos de resolución de conflictos nos muestran cuáles son las maneras más fáciles de conseguir el éxito cuáles son las maneras más fáciles de ser reconocidos socialmente por eso es tan importante atender o subrayar qué es lo que hacen los medios con respecto a determinados sectores por ejemplo cuando se presentan las mujeres únicamente como cosas como un adorno que tengo alrededor mío exactamente para cerrar el patriarcado neoliberal economicista ha decidido que los investigadores en la Argentina están como demás o sea han recortado el presupuesto al CONICET y con eso a los investigadores también sí el CONICET en particular viene hace tres años en una situación que a esta altura ya se ha convertido en dramática porque hay un desfinanciamiento explícito no sólo por la depreciación de los salarios que es algo que atañe a la mayoría de los trabajadores sino que también hay un desfinanciamiento de los institutos es decir las partidas no solamente llegan a destiempo es decir hay su ejecución de partidas sino que el presupuesto asignado es mucho más que asfixiante yo quiero que creo o podemos decir que es una condena a muerte porque estamos hablando de cuestiones básicas para mantenimiento operativo como por ejemplo pagar los servicios ya no estamos hablando ni de salario ni de financiación de proyectos que es básicamente el modo en que los investigadores podemos realizar ciencia sino que estamos hablando directamente de un ahogo financiero a los institutos y eso es una señal de alarma tanto que llegó a que los investigadores los directores de institutos se reunieran la semana pasada en Córdoba y se digamos se autoconvocaran para exigir la declaración de la emergencia la ampliación de las partidas presupuestarias acá en Misiones obviamente no es la excepción y realmente la situación es crítica no solamente por la reducción del presupuesto para el ingreso la incorporación de nuevos investigadores sino para el mantenimiento de los que ya estamos dentro del sistema investigaciones que se venían desarrollando que pueden llegar a quedar truncas es que ya han quedado truncas por ejemplo en áreas mucho más sensibles a la adquisición de equipamientos la cuestión es muy crítica y preocupante porque si vos no tenés para comprar insumos para el laboratorio directamente no tenés cómo hacer la investigación para los investigadores de ciencias sociales si no tenemos cómo desplazarnos para poder ir a hacer investigación en terreno no tenemos cómo efectivamente llegar a nuestros al campo a los objetos así que es seria la situación la situación